Y la policía investiga la extraña muerte de una joven en su vivienda de San Borja. Su pareja asegura que la apuñaló accidentalmente en medio de un forcejeo. Pero, mire, ella me ha querido matar a mi hijo. Yo no agarro cuchillo. Papi, vas a pasar tu médico a la quista. Yo no agarro cuchillo. El médico va a ver cómo estás. Mira cómo me está pasando, mira. Mira cómo me daña. Ahí está, ahí está con su amigo. Son las primeras palabras de Manglio Nicolás Sturlese Cos, quien responde en Marrocado tras ser detenido por la policía luego de encontrar a su conviviente muerta. El hombre estaba desesperado en la comisaría de San Borja. Pedía comunicarse con un familiar y por momentos relataba algunos episodios de la relación que tuvo con Liz Abelín Achón Abenzur. Mira, toda mi plata me gasté con ella. Gracias, tu herencia, ¿no? Sí, y no me quería dar ni un sol. Trataba de mostrar las heridas que, según él, su pareja le habría propinado. Era su versión, pero según los vecinos, la mañana del jueves escucharon los gritos de la mujer de 48 años. La tranquilidad de la avenida Boulevard en San Borja se vio alterada tras la discusión de la pareja. Ahí estaba dando la vuelta a los serenos indicando que estaban discutiendo desde la mañana. La mujer todo el día me preguntaba, alárgate, hijo de la puta. ¿No te vio? No sé. Mira cómo me daña. Los peritos de criminalística permanecieron varios minutos en la habitación del segundo piso de esta casa. El parte policial señala que la mujer estaba tendida en la cama, semidesnuda, con heridas en el lado izquierdo del pecho y otra en la parte lateral. El cuchillo con el que la habría matado se encontró debajo de la cama. Según la versión de Manglio Nicolás, la hirió en medio del forcejeo. La familia de Lisa Chong, quien trabajaba como médico, se retiró de la vivienda sin dar mayores declaraciones. Criminalística retiró el arma blanca envuelta en un sobre, mientras Manglio Sturlese permanece en la comisaría de San Borja. Ella me ha querido matar a mí. Yo no voy a dar los cuchillos. Papi, pasa, pasa. Pasa, pasa.